Valverde saca de nuevo su fusil, Brahim hace magia y Hendrik se presenta a lo grande. Así fue el 3-0. Hendrik ya sabe lo que es marcar un gol en el Bernabéu. El balón le llegó al delantero tras un pase de Brahim en el que el brasileño se fue de Amaya. Pocos toques para poner el tercer tanto que cerraba el partido. Ya tenéis disponible la crónica más completa de este Real Madrid 3-0 Real Valladolid, de la mano de nuestro compañero Luis Nieto. Hendrik marca su primer gol. El Real Madrid sigue de fiesta. Hendrik, en el día de su debut, marca su primer gol con el Real Madrid. Tremendo el disparo raso al palo corto que se sacó el joven delantero brasileño, superando la estirada de Heim. Al Madrid le sobra el lujo, pero le sigue faltando armonía. Y mientras construye el equipo, tira de los jugadores. En un partido amable, con el público por la causa gracias al estreno de MAP-P, ganó sin solemnidad ni arrebato a un Valladolid con más suplentes que titulares. A Vinicius no se le conoce un partido con tan poco peso en el juego. MAP-P es, por ahora, 9 a la fuerza. Rodrigo está tristón. Y sin cruz y con Modric en el banquillo se ha evaporado el cambio de banda a banda que descoloca defensas herméticas. Pero lo que faltó en el once inicial lo pusieron los suplentes a los postres, un gol de Brahim hizo cambiar el viento y otro de Hendrik, a los 10 minutos de debutar, levantó la feria. El equipo debe celebrar el final y no olvidar el principio. Partido en casa, rival recién ascendido y con la plantilla en obras y Bellingham de baja. Las condiciones ambientales perfectas para irle abriendo paso a Arda Guller. Eso debió de pensar Ancelotti cuando lo cierto es que se esperaba a Modric para poner aguja e hilo al juego del Madrid después de dos partidos en que no había sido ni dulce ni salado, pero la recta final del curso pasado y la Eurocopa han cambiado el estatus del turco en la plantilla. Tanto como para derivar el dibujo hacia un 4-2-3-1, cauce al que va a dirigir la composición de la plantilla. Sin embargo, no fue el turco quien justificó la estupenda entrada en el Bernabé un domingo de agosto en horario en que se derrite hasta el alma. Fue el estreno de MAPB el que remolcó a la hinchada. Siete años de espera explicaban la expectación. Su primera volea, sin ángulo ni potencia y rechazada por Gein sin apuro, se celebró estruendosamente. La ilusión de su llegada volvió olvidadizo al estadio. Un Bernabéu aburrido. Vista la alineación, Pesolano dejó demasiadas pistas de que miraba por detrás del partido. De la saga en adelante solo repitió un futbolista, Jique, de los que le ganaron la pasada semana al español, teóricamente su guardia real. Y en el once aparecieron jugadores como Machís, transferible profundo. El miércoles recibe a Leganés, compañero de ascenso y de la liga que, por presupuesto, le corresponde y quiso evitar un desgaste inútil. Sin embargo, manejó bien la primera mitad ante un Madrid con valles y cinticos, baguete incluso, con muy pocos progresos por el exterior, falta de espacios para MAPB y escasa llegada de los centrocampistas. Los minutos caían a plomo sin emoción ni oportunidades. Un zapatazo alto de Choguamen y no sonó a búsqueda de alternativas sino a gesto de desesperación de un grupo enganchado, corto de ocurrencias, de velocidad y hasta de ambición. Lo inesperado para un equipo que tiene el lubre en ataque. Solo funcionaba la recuperación rápida de la pelota, pero es que el Valladolid, en su explicable empeño en resistir a toda costa, tampoco ponía demasiado de su parte por alargar las posesiones. La cosa había derivado en partido pelmazo sin que nadie encontrará el libro de ruta que se llevó Cruz. La pausa de hidratación casi fue de alivio para el público. De cuántos sucesos extraños acaecieron en la primera mitad, el más notable fue la desaparición de Vinicius, fuente de agitación permanente. Ni siquiera asomó para equivocarse. Rodrigo anduvo más activo al principio, antes de quedar contagiado por una modorra general que le iba estupendamente a un Valladolid solidario, atento, perfecto en las ayudas y sin errores atrás. El Bernabéu, la habitación del pánico en días así, alcanzó el descanso entre el runrun y el silbido, bandas sonoras del descontento en distinto grado. El equipo captó el mensaje y tuvo la fortuna de marcar pronto en la segunda mitad, en remate de Valverde y asistencia de Ancelotti, porque fue el técnico quien le ordenó lanzar a puerta un golpe franco lejano y esquinado donde no parecía haber oportunidad, pero el uruguayo sacó un latigazo raso y potente que cruzó como una centella ante las barbas de Gein. El Madrid ya tenía el gol que no se había ganado y el camino expedito hacia un triunfo cómodo, pero tampoco sucedió. Cierto es que Gouler fue apilando remates, dos de ellos bloqueados por la saga violeta y otros dos detenidos por Gein, pero también el Valladolid llegó en dos ocasiones. La mejor le cayó a Meseguer, que se tocó una vez más con Courtois, el guardián de la galaxia. Pesolano había empezado a mejorar el equipo, especialmente con Raúl Moro, un extremo imaginativo y de desborde. También Ancelotti quiso sacar al Madrid de la galvana con Modric Ebrahim, dos jugadores muy a favor de público. Salieron Rodrigo y Gouler, los eslabones más débiles. El turco, el mejor de la segunda mitad, no mereció el cambio, pero el respeto de Ancelotti por el escalafón es reverencial. Las incorporaciones no cambiaron la dinámica de un choque que, insólitamente, ya era de ida y vuelta. Gein le quitó un gol a Mappé y Minitao, con su sprint, otro a Sile, hasta que Brahim, suplente entre ejemplar e inexplicable, arregló el resultado con un gol en el que combinó acelerón y remate sutil. Y entonces llegó Hendrik, que debutaba, para endulzar el final. Entró en el 86, y en el descuento aplicó un zapatazo de derecha que acabó en su primer gol y compensó al Bernabéu de una tarde aburrida. ¡Gracias!